Salen de la sel dirección al mar con sus tablas bajo el brazo Dicen que en invierno Malibus está siempre a más de 20 grados Playa se ha hecho solo para surfear Nadie tiene huevos para molestar Bajo el sol no es tentación, no es que diversión Es una maniquilora, todo un software que va desde hace a él Bajo el sol no es tentación, no es que diversión No me tanto están las horas, dentro del agua nunca deja de envolver Se escucha Salen de la sel dirección al mar con sus tablas bajo el brazo Dicen que en invierno Malibus está siempre a más de 20 grados Playa se ha hecho solo para surfear Nadie tiene huevos para molestar Bajo el sol no es tentación, no es que diversión No me tanto están las horas, dentro del agua nunca deja de envolver Y lidan Y lidan No me tanto están las horas, dentro del agua no es que diversión No me tanto están las horas, dentro del agua nunca deja de envolver Y lidan